¡Hola chicos! ¿Qué tal están? Bienvenidos a Fantastic Games for Kids. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros videos. El día de hoy tenemos una super aventura con Planes and the Monsters Machines. Dice rescate barroso en la montaña. Eso ya me está poniendo bastante nerviosa la verdad. ¿Qué dicen? ¿Jugamos? ¡Perfecto! Vamos a ver de qué trata esta aventura. Lo primero que tenemos que hacer chicos es agarrar la cuerda e ir pasando sin que esos pequeños cochecitos tipo cangrejo nos toquen. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué tal nos va. ¡Eso! ¡Muy bien! A la primera. ¡Y ahí! ¡Perfecto! ¡Uno más! ¡Ahí! ¡Wow! ¡Qué habilidad! ¿Verdad? Eso. Aquí se complica un poco chicos porque son dos cuerdas. Y hay que coordinarse. Y eso. Tenemos nuestra primera cuerda de rescate que parece un pretzel. ¿Ok? Pero no perdamos tiempo en hablar. Y agarremos una segunda. ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Fuini! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Excelente! ¡Eso! ¡Y! ¡Ah! ¡Ok! Bien, tenemos que coordinarnos con la cuerda. ¿De acuerdo chicos? No pongamos nerviosos. Y ahora. ¡Eso! ¡Se los dije! Ok. Vamos otra vez. Cuidado con los cangrejos. Y... ¡Ahora! ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Eran tres! ¡Cómo les encanta ponerlo todo más complicado! ¡Eso! ¡Muy bien! Ahora vamos a la que sigue. ¡Eso! ¡Estuvo fácil! ¡Muy bien! Y... ¡Ahora! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay! ¡Pensé que no llegaba! ¡Muy bien chicos! ¡Ahora! ¡Ah! ¡No llegué! ¡Ah! ¡Ya lo sé! ¡Ya la vi! ¡Bueno no llego! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Wow! Y recogimos 15 cuerditas. Ok. Vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? ¡Mmm! ¡Lo mismo! Tenemos que seguir recolectando cuerditas. ¿De acuerdo chicos? Vamos a ver. ¡Ay! ¡Se me fue una! ¡No pasa nada! ¡Muy bien! ¡Cuidado con los troncos! ¡Y con todos aquellos que parezcan obstáculos! ¿De acuerdo? ¡Muy bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Quítese! Recogemos otra. ¡Cuidado con los charcos de barro! ¿De acuerdo? ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vamos para acá! ¡Súper velocidad! ¡Súper velocidad aquí! ¡Cuidado! ¡Porque! ¡Ah! Era justo lo que les iba a decir. Después de la súper velocidad casi siempre viene algo tramposo. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ven acá! ¡Oh! ¡Ya vieron! ¡Ahí estaba el auto que se supone tenemos que rescatar! ¿Alguien sabe cómo se llama? La verdad es que sí lo sé, lo juro que lo sé, pero ahorita estoy tan concentrada en mi juego que se me olvidó el nombre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Por poco! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay! ¡No, no! ¡Ay! ¡Olvídalo! ¡Se me fueron todos! ¡Ja, ja, ja! ¡No pasa nada, chicos! ¡Vamos a ver! ¡Súper velocidad! ¡Eso! ¡Ay! ¡Casi lo tenía! ¿Vieron? Es escurridizo. Tal vez porque va rodando sobre el lodo, tal vez por eso sea. ¿Ok? Vamos a ver. Ahora vamos a jugar en primera persona. ¡Wow! ¡Ah! ¡Ya era al revés! ¡Wow! ¡Híper velocidad! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Mmm! ¡Perfecto! Aquí también tenemos que ir esquivando los charcos, chicos. ¿De acuerdo? ¡Wow! ¡Y los árboles también! No quiero terminar con la cara estampada. Vamos a ver. Por acá. ¡Bum! ¡Perfecto! ¡Wow! La verdad es que nunca había conducido un Monster Crap. Muy divertido. ¡Ah! Aquí había más. Cuidado aquí. Para acá. ¡Ay! Por poco y no lo agarro. Ven acá. Ven acá. Cuidado con esas cosas que están volando. No sé qué hagan, pero no quiero averiguarlo. Vamos a ver. Muy bien. ¡Ay! Por poco. Escapó. Pero no pasa nada, chicos. Vamos a ver qué tal más... ¿Qué tal nos está yendo? ¿Y qué otra aventura tenemos que hacer? Bien. Vamos a ver. ¡Oh, mira! Alguien más nos ha alcanzado. ¡Perfecto! Y ahora, ¿qué tenemos que hacer, chicos? Esperar y esperar las instrucciones de nuestro agente secreto para saber cuál va a ser la estrategia. ¿De acuerdo? Bien, vamos a presionar aquí. ¡Oye! Se está llevando mis cuerditas de poder. Mis pretzels de poder. Muy bien. Vamos a ver qué me va a dar a cambio de todo esto. Porque ya casi se acaba. ¡Oh! Un lazo. Excelente. Perfecto. Otra vez tenemos súper velocidad. ¿Y qué tenemos que hacer? Vamos a ver. Lazarlo, me imagino. ¡Ven acá! ¡No te vayas! ¡Eso! Y ahora... ¡Ay! Tratar de detenerlo. ¡Vamos! Ahí está. Ahí está. Pon el freno. ¡Frena! ¡Ay! Está pesado. ¡Frena, frena! ¡Wow! ¡Fiu! Justo a tiempo. ¿Vieron eso, chicos? Vaya. Esta aventura sí que estuvo calviaca. Pero me encantó. No sé a ustedes, pero la verdad es que creo que hicimos un excelente trabajo, chicos. Muchísimas gracias. Y condujimos un Monster Truck. Eso fue lo más emocionante de todo. Chicos, yo me voy a quedar aquí un ratito más. Mientras tanto, no lo olviden. Aquí les dejo más videos divertidos que deben ver. Y nos vemos en la próxima aventura. ¡Adiós! ¡Suscríbete y avisaros! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.